Cuando tenemos un bebé en casa, son muchos los aspectos que hay que cuidar. Su alimentación, su descanso o su seguridad. Afortunadamente, hoy día contamos con la ayuda de diversos gadgets para bebés, que gracias al poder de la tecnología nos hacen más fáciles esas tareas. Si quieres conocer alguna de las propuestas más interesantes del momento, las analizamos en este video. Y si quieres saber más sobre alguno de estos gadgets o estás deseando comprarlos, tienes todos los enlaces en la descripción de este video. Y comenzamos con el sensor de movimiento SenseU. Si quieres tener controlado a tu bebé en todo momento y de forma remota, esta es una buena solución. Este sensor controla con precisión el movimiento abdominal del bebé en lapsos de 15 segundos. Si no detecta movimiento porque está boca abajo, se activa una pequeña alerta sonora para estimularlo. Si esto no causa movimiento, se envía una alarma al móvil de los padres, gracias a su conectividad Bluetooth. Así que los padres siempre estarán al tanto en caso de que el bebé se vuelque sobre su estómago. El uso del dispositivo es tan sencillo como engancharlo a un pantalón o similar en la zona del ombligo y conectar la aplicación incluida. Aquí también es fácil medir la temperatura corporal que se monitoriza al momento y se muestra en pantalla. Cucharas de seguridad Bulls EU Uno de los grandes miedos de los padres es que nuestro pequeño se queme al comer. Algo que se puede evitar con soluciones como estas cucharas de seguridad. Este producto cuenta con la capacidad para cambiar de color con la temperatura del alimento. Por tanto, si la comida está más caliente de lo recomendable, la punta de la cuchara cambia a color blanco, frente al rojo o el azul que tiene por defecto. Este cambio se produce a partir de los 38 o 40 grados, que es donde empiezan las temperaturas de riesgo. Como es obvio, estas cucharas se fabrican de polipropileno apto para uso alimentario, sin tóxicos ni otros elementos controvertidos. Y por su diseño, están recomendadas a partir de los 4 meses de edad aproximadamente. Contenedor de pañales Tomi Tippi Almacenar los pañales usados es algo molesto, especialmente al olfato por motivos obvios. Para evitarlo, nada mejor que el sistema patentado de Tomi Tippi, presente en este contenedor. El mismo se encarga de recoger y sellar por completo el pañal mediante una película de plástico antibacteriana. Esta elimina casi el 100% de los gérmenes del pañal, con una protección contra el olor de primer nivel. El resultado es que los pañales no huelen y quedan bien almacenados, hasta que los deseches. La capacidad concreta de este modelo es de 28 pañales, así que ahorras tiempo a la hora de tirarlos a la basura. Además, el proceso de vaciado también es sencillo, ahorrándote molestias en la limpieza. Hamaca para bebés Munkin Los gadgets también han llegado a productos de siempre, como la hamaca de bebé. Es lo que encontramos en este modelo de Munkin, que ahora es fácil de gestionar de forma remota gracias a su conectividad Bluetooth. Esta permite reproducir la música favorita de tu pequeño desde tu móvil, y también controlar el nivel de movimiento o balanceo, conforme a lo que necesites. Este es suave y muy agradable, simulando el balanceo natural de los padres. Respecto de su uso, es un producto ideal para los bebés a partir de 2,2 kilos. Algo para lo que cuenta con los cinturones y almohadillas necesarias, para que tu pequeño siempre esté cómodo y seguro. Máquina de ruido blanco Calakin La máquina de ruido blanco es un producto ideal para que tu pequeño disfrute de un entorno sonoro adecuado para descansar mejor. Para ello incluye 16 opciones de ruido blanco, así como 9 sonidos de la naturaleza y 7 enanas para dormir. Todas ellas se ofrecen con una calidad adecuada, sin estridencias ni molestias. Por lo tanto, este fondo sonoro acompaña al sueño, estimulando la aparición del mismo y su calidad. También es una buena solución para tapar otros ruidos del entorno con solvencia. Otra ventaja del producto es que es muy compacto, así que se puede colocar en cualquier parte. Algo a lo que ayuda una alimentación dual, bien mediante batería interna o conectado a la red. Ventilador de cochecito X-Fans Cuando el calor aprieta, un ventilador es una buena solución para sentirnos mejor y disfrutar de unas sensaciones más agradables. Algo que podemos darle fácilmente a nuestro bebé gracias a este original ventilador de X-Fans. Este producto cuenta con una superficie de salida amplia y un diseño sin aspas, que evita riesgos durante el uso. Su divertida forma de alienígena también llama la atención de los más pequeños, aunque manteniendo la necesaria seguridad a la hora de usarlo. Por lo demás, el montaje es sencillo, para lo que incluye tres patas de gran tamaño. También ofrece una buena autonomía, que va desde las 5 horas a la velocidad 3, la más fuerte, hasta las más de 11 horas de la velocidad 1. Espejo para coche Onco Cuando circulamos en coche no siempre es fácil tener controlado a nuestro pequeño. Afortunadamente en el mercado tenemos soluciones como este espejo de Onco, con el que echar un vistazo a la zona donde se sienta nuestro bebé de forma segura mientras conducimos. Este modelo cuenta con unas medidas de 24,5 centímetros de ancho por 17,5 de alto, ofreciendo así una buena superficie visual. Esta se fabrica con un material plástico a prueba de roturas, que por otra parte genera una imagen similar en calidad a la del cristal. También interesante es su sistema de montaje, que mantiene el espejo en su sitio y no lleva mucho tiempo. El extra necesario para colocar la pieza como más te guste, y tener una visión firme y segura en todo momento. Vigila bebés inalámbrico GHB Los Vigila bebés son otros de los productos que más han evolucionado últimamente, hasta convertirse en auténticos gadgets. Como prueba tenemos este modelo de GHB, dotado de una cámara de visión nocturna y una pantalla de 3,2 pulgadas de diagonal. Dos elementos claves para controlar el descanso de nuestro bebé. Estas imágenes se transmiten con calidad gracias a la conectividad de ambos elementos. Tampoco hay problemas con la batería que ofrece hasta 20 horas de uso en el monitor. Este planteamiento permite llevarlo a donde quieras con comodidad, mientras que la cámara va enchufada. Para rematar este gadget, se incluyen funciones como la comunicación de audio dual, control de la temperatura o la opción de reproducir nanas de forma remota y sin tener que entrar en la habitación. Termómetro chupete RIR Mantener el control sobre la salud de nuestro bebé no siempre es fácil. Afortunadamente, en nuestra selección tenemos soluciones inteligentes con las que resolver el problema con comodidad. Hablamos de este termómetro chupete de RIR, que es muy sencillo para este cometido. Su forma es la de un chupete convencional con una tetina de silicona de alta resistencia. En su interior se ubica el sensor que tras 3 minutos ofrece la temperatura en pantalla con una buena precisión. El botón de activado está junto a la pantalla, por lo que su encendido también es fácil. Lo mismo pasa con la limpieza del producto, que se puede lavar en el gripo sin problemas gracias a su resistencia al agua. Finalmente se acompaña de tapa protectora para mantenerlo impecable hasta el próximo uso. Proyector de estrellas ZOOPOW Llegamos al final de nuestro video hablando del proyector de estrellas ZOOPOW. Un producto de siempre convertido en un moderno gadget gracias a su conectividad. Esta permite controlar el dispositivo directamente desde nuestro móvil e incluso a viva voz mediante su compatibilidad con Alexa. El resultado es que ya no tenemos que entrar al dormitorio para configurarlo, sino que podemos hacerlo fácilmente desde cualquier otra sala. Aquí es posible elegir el color y el tiempo de exposición o el modo de uso. Tampoco faltan cuatro modos de escena diferentes, para no tener que ir tocando todos los parámetros a la hora de dormir. Y como remate también se incluyen cuatro direcciones de proyección ajustables, desde los 30 a los 90 grados de inclinación. Y con este luminoso gadget hemos llegado al final de nuestro video. Si te ha parecido interesante déjanos un me gusta y estarás apoyándonos en nuestra tarea. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros nuevos videos, no te olvides de pulsar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Por nuestra parte agradecemos tu atención y esperamos verte en nuestra siguiente publicación. Hasta la próxima. ¡Gracias!